¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el aparato digestivo y la digestión. Para que nuestro cuerpo pueda aprovechar los alimentos que comemos, tiene que transformarlos en sustancias más simples llamadas nutrientes. Estos nutrientes son transportados por la sangre alrededor de nuestro cuerpo para ser utilizados y convertirlos en energía. Este proceso de transformación de los alimentos se llama digestión y lo realiza el aparato digestivo. El aparato digestivo es un largo tubo por el que viajan los alimentos y está formado por las siguientes partes. La boca. En ella comienza la digestión y el viaje. Los dientes cortan y trituran los alimentos que tomamos. Toda esa sustancia pasa por la faringe. La faringe es una cavidad que comparte el aparato digestivo y el respiratorio. De la faringe los alimentos pasan al esófago. El esófago es un tubo que conduce los alimentos hacia el estómago. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo. Realiza un movimiento con el que mezclan los alimentos con el jugo gástrico. Una vez que se han mezclado, viajan al intestino delgado. El intestino delgado es un tubo, como su nombre indica, delgado. Y mide 7 metros. Casi igual de largo que una portería de fútbol. Parece mentira que quepa dentro de nuestro cuerpo. En el intestino delgado es donde termina la digestión. Ya que unos jugos producidos por dos glándulas, el hígado y el páncreas, finalizan los procesos para transformar los alimentos en nutrientes. Una vez convertidos en nutrientes, estos atraviesan las paredes del intestino delgado y pasan a la sangre para ser aprovechados por todas las células de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa con la parte de los alimentos que el cuerpo humano no puede aprovechar? Todo ese desecho que no se utiliza pasa al intestino grueso. El intestino grueso es un tubo más gordito, donde se acumulan las sustancias que nuestro organismo no puede digerir. Y en el que se absorbe el agua que estas sustancias contienen. Estas sustancias forman las heces fecales, o lo que es lo mismo, la caca, que sale al exterior por el ano. ¡Aaah! Da un poquito de asco, pero así es el cuerpo humano. Bueno amigos, ya conocéis la digestión y el viaje que hacen los alimentos en nuestro aparato digestivo. ¡Adiós! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. ¡Suscríbete al canal!